El Evangelio según San Mateo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? No vive aquí entre nosotros sus hermanas, y todos estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole de dos manos. Estaba extrañado de tanta incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor Queridos y padrinas, sean bienvenidos a estas reflexiones del Evangelio. El día de hoy escuchamos este Evangelio muy duro, muy difícil. ¿Y por qué digo muy duro y muy difícil? ¿Por qué? Porque nos habla de esa falta de fe. Jesús se atrevió a pasar por sus tierras, por sus allegados, por sus conocidos. Y cuando llegó el momento de predicar, enseñar y quizá realizar algún milagro, Jesús no pudo realizar casi ninguno o ninguno. ¿Por qué? Porque sus comunidades no tenían fe. Sus comunidades no creían en Él. Y es que, pues es muy conocido este dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y lo mismo le pasó este día a Jesús. Jesús trata de curar, trata de enseñar, trata de predicar. Pero la misma gente, los mismos familiares, los mismos allegados, empiezan a juzgarlo, empiezan a criticarlo. Y es que no se dan cuenta de que a pesar de que Jesús no era una persona que se había formado para ser un rabino, Jesús tenía ese conocimiento que le venía de quién? Ese conocimiento que le venía de Dios. Pero la gente no se daba cuenta de esto. La gente seguía incrédula ante todos estos milagros, ante todas estas predicaciones que Él ya había hecho en otros lugares. Y que cuando llega el momento de hacerlo en su propia tierra, nadie le cree. Es por eso que Jesús no realiza ningún megladuro aquí, en este lugar. Y es que nuestra falta de fe nos hace hacer muchas cosas. Jesús era un profeta, sí, pero era un profeta que en su tierra no pudo profetizar. Y pues todos sabemos que un profeta anuncia y denuncia, ayuda a los demás. Y este profeta no lo pudo hacer aquí. Jesús no lo pudo hacer aquí en su tierra. Empiezan a juzgarlo. ¿Qué no aquí viven su padre, su madre, el hijo del carpintero, sus hermanos? Es aquí donde empiezan las críticas. Es aquí donde empiezan a juzgarlo. La gente no se atreve ni siquiera a escucharlo. Lo ven e inmediatamente comienzan a criticarlo. Por eso sabemos que la crítica es una crítica a veces destructiva. A veces no sabemos hacer una crítica constructiva. Simplemente nos vamos sobre todo lo malo, pero nunca vemos aquello bueno que puede encontrar en una persona. Es por eso que en este día se nos invita a no ser unas personas incrédulas, a tener fe, a tener esa fe que muchas veces nos hace falta. Escuchábamos en el Evangelio del martes cómo se nos invitaba también a tener fe. Y el día de hoy, pues, nos dice Jesús que esa falta de fe hizo que no se pudiera realizar ningún milagro, ninguna prédica en este lugar. Los invito en este día, pues, padrinos y madrinas, a que seamos personas de fe, a confiar, a tener toda nuestra confianza plena en Jesucristo, que es nuestro Salvador, a no dudar nunca de Él, a no dudar nunca de ese poder tan magnífico que Él tiene. Jesús nos invita en este domingo, pues, a poner firme nuestra fe, a ser esos buenos cristianos que nos invitan, y sobre todo, pues, a seguir confiando en ese Jesús, en ese Cristo, en ese Dios que Él nos predicó. No seamos como ese pueblo que se atrevió a juzgarlo, a criticarlo y a no creer en Él. Seamos un pueblo que cree, que tiene fe, y sobre todo que confía en ese Jesús que entregó su vida para la salvación de todos y cada uno de nosotros. Los padrinos y madrinas, que tengan un feliz domingo.